A vestirlo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Te hicieron llorar El sacó el papelito El sacó el papelito El sacó el papelito El sacó el papelito Acá, el brindis, el brindis Y me da un celular Con el llanto en los ojos Al ser y goza y brindé por ella Y no podía despreciar En el último brindis De un poemio Con la reina Los mariachis cajeron De mi mano sin fuerza Calió mi copa Sin darme cuenta Que me aviso que va a vencer Cuando dio mi tristeza Perdido hasta descrito Que aquella noche Perdiera su amor Por Dios No No ¡Gracias!